Estamos acá en la sala de pediatría del hospital, vamos a dialogar con la doctora Gabriela Laffi. Ella nos va a contar sobre las recomendaciones que tiene que tener una mamá con su bebé, con su recién nacido, sobre todo para prevenir el contagio de COVID. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por atender. Buen día, ¿cómo están? Bueno, con respecto a los recién nacidos, el contagio, bueno, se puede dar posnacimiento, de todas maneras, pensemos que esta mamá ya va a venir con la sospecha, entonces inmediatamente se le va a hacer el hisopado y se va a saber si es COVID positivo o no. Y bueno, eso lleva, como va a estar en el ámbito hospitalario, lleva todas medidas de bioseguridad, aislamiento de la mamá, aislamiento del bebé también en la neo, hasta ver que todo esté bien, le va a poder dar el pecho, pero va a ser todo en situación de aislamiento. O sea que con el recién nacido lo vamos a tener bastante controlado porque va a estar dentro del hospital. ¿Y qué medidas, qué protocolo debe seguir una madre? Una mamá infectada y tiene, como les digo, o sea, ella va a venir con los síntomas y con la sospecha, se hace un hisopado, que nosotros en menos de 24 horas tenemos el resultado, y si se confirma que es positivo y está por tener su bebé, bueno, ahí se irán a tomar todas las medidas, tanto en quirófano como en sala de parto, tanto para el personal como para la paciente. Una vez que tenga el bebé, ese bebé va a pasar a la neo a una sala de aislamiento. Y la mamá va a tener todos los cuidados y le va a dar de mamar, hacerlo con barbijo, y bueno, el lavado de manos, el alcohol en gel, todo eso. ¿Ha habido algún caso sospechoso acá en la pediatría? Nosotros hemos tenido casos sospechosos de acuerdo a los criterios que da el ministerio, por ahí entran los chicos, y bueno, y se hace eso. Nosotros tenemos un ala del servicio destinada con habitaciones que en este momento no están ocupadas y que están para esos casos, equipadas para eso también. Y bueno, se les hace, en los chiquititos nosotros hacemos una técnica que se llama aspirado, no es el hisopado de los adultos, por ahí en los chicos más grandes sí nos ha tocado hacer hisopado, pero bueno, sirve para lo mismo, para diagnosticar la presencia del virus. Y bueno, gracias a Dios hasta ahora han sido todos negativos. Doctora, y bueno, en un bebé sano, ¿no? Siempre más teniendo en cuenta esta situación que estamos atravesando, los cuidados de higiene y demás hay que extremar. Sí, sí, en los bebés sanos hay que extremar todas las medidas que ya sabemos, el distanciamiento social, el uso del tapabocas, el lavado de manos, el ventilar la casa, el uso de la lavandina en la casa, del alcohol, y una recomendación muy importante, mientras nosotros podamos, que bueno, acá en San Rafael no tenemos circulación de virus, mientras nosotros podamos llevar a vacunar a los chicos. Porque eso se ha visto, no solo acá, sino a nivel país, que por todo este tema y sobre todo por temor en algunas situaciones, se está dejando de hacer los controles de salud y la vacunación en los chiquititos que sí la necesitan, porque bueno, está el coronavirus ahora, pero no nos olvidemos de todas las otras enfermedades y que son prevenibles con vacunas. La Sociedad Argentina de Pediatría recomienda las vacunas de los 2, 4, 6 y 15 meses, esas las tenemos que cumplir, las del año también, no se pueden pasar, tienen que venir al vacunatorio, en el vacunatorio también están contempladas todas las medidas de bioseguridad y bueno, van a venir a un ámbito seguro para hacerlo, van a poder esperar, no van a estar amontonados esperando que vacunen a los chicos. Lo mismo en los centros de salud, tenemos centros de salud en todos los distritos en donde se vacuna, eso es muy, muy importante. Y los controles de recién nacido, de los 7 días, de los 15 días, de los 2, 4 y 6 meses, hasta el año, también se tienen que cumplir. Sí, doctora, usted bien lo decía, por suerte no tenemos todavía el virus acá en San Rafael y un poco nos relajamos y también con la ilusión de conocer al bebé recién nacido, ¿qué recomendaciones se da para esos bebés que nacen sanos y que se pueden ir a su casa los 2 días? Bueno, uno sabe que ya no en situación de COVID, la visita al recién nacido en cualquier situación tiene que ser bastante restringida, ¿sí? Y más en esta época en la que empiezan a circular también otros virus. Entonces, lo ideal es que el bebé esté con su mamá y no lo visite nadie, hasta que por lo menos sea un poco más grandecito, por supuesto. Entonces, que no tenga visitas, siempre uno trae por ahí de la calle, en la ropa, en los zapatos, en las manos, trae gérmenes que uno sabe que si ese recién nacido se infecta por alguno de estos gérmenes, cualquiera que sea, no hace falta que sea el coronavirus, sabe que para ese niño puede ser letal. Entonces, nos aguantamos un poco las ganas y no vamos a visitarlo, ¿sí? De acuerdo a la gente que, bueno, que usted atiende acá, las mamás, los padres, las abuelas, ¿son conscientes, digamos, de estas situaciones, del extremado, de las medidas de limpieza o todavía estamos un poco relajados? No, la verdad es que sí, son bastante conscientes. Nosotros, bueno, acá en el servicio tenemos restringido el tema de la visita y eso se respeta bastante. Siempre que hay un niño internado, todo el mundo lo quiere venir a ver y ver si la mamá necesita algo y la verdad que ahora se han portado de 10. No tenemos problemas de que la gente quiera ingresar ni nada, sino que vienen, hacen el relevo o vienen a traer algo de la puerta para allá. Así que en eso estamos bien. Y en la consulta también vienen con un solo acompañante, que es lo que se recomienda, ¿no? Que vengan con un solo acompañante para traer al niño y nada más. ¿Algo más que le gustaría destacar o recalcar para tener en cuenta? Y no, sobre todo, bueno, lo que les decía de la vacunación y de los controles, porque ¿qué pasa? Se pierden oportunidades, se pierde por ahí detección de otras patologías que por ahí tienen su momento de detección. Que ya después cuando el chico es más grande es tarde. Entonces siempre los controles y la vacunación es lo que más recomendamos en este momento. Gracias.